Pobladores de Playa Grande en Carupano claman justicia y amenazan con nuevas acciones de protesta tras el asesinato de un mecánico y tres pescadores artesanales. Joan Natalice Bayos nos cuenta que familiares de las víctimas señalan como autor material del hecho al director de la subdelegación del 6CPC en la localidad, Luis Carlos Marcano. Las víctimas fueron los hermanos Jesús Alberto y José Salazar Rodríguez, de 23 y 26 años, Carlos del Valle Millán, de 53 años, y Jean Carlos Zuniaga Moreno, de 21 años. Familiares relataron que fueron interceptados al salir a bordo de dos motos de una fiesta en el sector Las Azucenas. Lo masacraron prácticamente, una UCI, le descargaron una UCI a uno, 21 tiros, a otros nueve, a mi hermano fueron como seis. De hecho, ahí se ve la evidencia, que le sacaron hasta los dientes de los tiros. También relataron que al llegar al lugar de los hechos, el comisario Marcano se encontraba alterando la evidencia, recolectando los casquillos. Un primo mío recoge a uno de mis cuñados y cuando lo monta en una camioneta, el mismo policía le efectúa disparos a la camioneta que se traslada allá. Por este caso, se encuentran a la orden del Ministerio Público tres efectivos de la Policía Científica. Desde el municipio Bermúdez del Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión.